Hola a todos aquí en Daniel 75, un nuevo video para el canal y hoy les traigo una sorpresa, a que no se imaginan Miren, estoy en arena 7 y tengo todos esos cofres y además el cofre del clan 10 de 10 Bien, vamos a iniciar primero obviamente por los de plata, vamos a iniciar 50 de oro, una bola de fuego y flechas, tampoco pienso que me vaya a salir algo interesante Vamos con el siguiente Oro, arqueras, montapuercos, ok Ahora vamos con los gratis Nada, nada y nada Ya me lo imaginan Vamos, cañón no, bueno Ahora vamos por el de oro Un zap Una lápida 22 Ahí si me salía legendaria Aquí no pudo haber salido legendaria pero no, me tuvo que salir una época Bueno Vamos ahora a ver con el cofre de coronas Bueno Ya no sale porque me salieron gemas Entonces ya no saldrá nada interesante En concorda empezamos, creo que voy a empezar con el mágico Bien, ya esto es otra cosa, ok En esto te puede salir No No Eh, si me salen muchas épicas ahora, digo, si me salen muchas especiales ahora mismo No, no, no hay, no Bueno, tres principios pero se oscuro Yo lo puedo mejorar, ok Ahora vámonos con el cofre del clan Ahora vamos con el cofre del clan Lo que queríamos 10 de 10 1620 de oro Cuanto oro, chicos Cuanto oro 12 cañones 38 flechas 94 espíritus de fuego Y ya creo que aquí no sale nada No Wow 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 2 27 Y ¡Legendaria! ¡Chicos! ¡Legendaria! ¡Legendaria! Chicos Espérense Que mi celular está mal Flipo ¡Legendaria! Perdón, chicos Si les tompí los típanos Esto lo voy a probar Lo voy a cambiar Creo que por No sé Vamos a cambiarlo por Esto Y vamos a dar una partida Pero de verdad ¡Legendaria! Perdónenme, chicos Estoy muy emocionado ¡Estoy muy emocionado! Ya vamos a jugar esta partida Y ya ¡Legendaria, chicos! ¡Legendaria! ¡Legendario! ¡Legendaria! 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 Miren, chicos ¡Legendaria! ¡Legendaria! ¡Me sale una legendaria! Y muchas personas Decían que Era muy difícil Que te saliera Un cofre del clan Pero me salió una legendaria ¡Miren! ¡Me sale legendaria! ¡Wow! ¡Wow! Chicos Le conseguí el trago infernal A mi primo estos días Y me sentí muy mal Porque, bueno Y con esto Dios me lo cumplió De verdad ¡Legendaria! No me la creo todavía Bien, chicos Vamos a jugar esta partida Y ahí ya nos vamos ¡Wow! ¡Wow! ¡Legendaria! ¡Qué bonito se ve eso! Bien, vamos a usar el dinero aquí Ahí Ahí Ahí, ahí, ahí ¡Ahí, ahí, ahí! Esta va a ser Lo que le pondré en el título Me sale legendaria Y ya Miren, chicos Miren qué hermoso Miren qué hermoso Se ve esa legendaria ahí ¡Wow! ¡Wow! Miren, chicos De verdad Estoy muy emocionado ¡Me sale el dinero! Bien, chicos Jamás pensé que iba a tener esta suerte Jamás en mi vida lo pensé De verdad Nunca pensé que me iba a salir una legendaria así De verdad Nunca pensé Si había oportunidad Yo creo que iba a apostar Que era el cofre del clampo ¡Wow! De verdad ¡Wow! 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 De verdad Muchas gracias a ustedes De verdad De verdad ¡Wow! De verdad ¡Wow! Me sale legendaria Acabo de venir con eso Ni siquiera el uniforme entero Me he quitado Y miren lo que me sale Es que Esto para mí se merece un like ¿Ustedes creen que sí? Esto Se merece Un like Vamos a poner mi dinero aquí de defensa Y se... Ah, no Que no ganó No, verdad Bien Bien, chicos Legendaria Legendaria Estoy agonizando Me sale una legendaria Nunca lo pensé ¡Legendaria! Tornado Ya ha gastado A mí que me importa perder Ya tengo una legendaria Bien Bien jugado Buena partida ¡Sí! Legendaria Ahora, chicos Espero que les haya gustado el video Denle like Y suscríbanse Ya que me salió la legendaria Y lo prometí Bueno Perdóname Ok Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!